De ganar elecciones la próxima semana, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió anexar a Israel la mitad de Palestina del Valle del Jordán. Netanyahu también dijo que quiere seguir en su lucha por la paz. Nos presenta un gran desafío y también una gran oportunidad. Esta es una oportunidad histórica y única para aplicar la soberanía israelí en nuestros asentamientos en Judea y Samaria, así como en otros lugares de importancia para nuestra seguridad, nuestro patrimonio y nuestro futuro. En este momento y hasta el 15 de septiembre, usted podrá disfrutar de la feria TecnoClaro. Marcas como Alcatel están manejando dos por uno. El Huawei P30 Pro está a un precio increíble y además le van a regalar un smartwatch. Nokia está manejando un 20% de descuento, puede traer su smartphone y darlo en parte de pago. En LG le van a regalar, por ejemplo, un parlante portátil y usted compra el Samsung Galaxy Note 10 Plus. Puede llevarse un televisor de 43 pulgadas. También puede llevarse por la compra de otros equipos, relojes inteligentes. Si usted lleva el Redmi Note 7, puede participar en una rifa de una scooter. Puede pagarlos además estos equipos a través de su factura de Claro sin cuota inicial en el Centro Comercial Plaza Claro. Y mucha atención, amantes de la tecnología. Apple lanzó el iPhone 11 con mejoras en fotografía y procesamiento. Desde California, el presidente de Apple, Tim Cook, presentó los primeros iPhone 11. El más reciente producto de Apple llega con una clara apuesta por la fotografía al integrar tres cámaras en la versión Pro del equipo. El nuevo iPhone 11 con su nuevo sistema de doble cámara, potente chip A13, hermosos nuevos acabados y capacidades increíbles. Y por supuesto, el nuevo y sorprendente iPhone 11, pero con tecnologías avanzadas diseñadas para permitir a las personas hacer aún más que antes. Apple sostiene que sus nuevos teléfonos están equipados con el chip más veloz del mercado y con características nunca antes desarrolladas por la compañía. En la parte de atrás cuenta con un sistema de tres cámaras gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo, además de un campo de visión de 120 grados y que captura hasta el 40% más de luz. Traen un vidrio más potente y son resistentes al agua a profundidades de 4 metros hasta por media hora.